Por ese chico soy un problema de todos Y ese arriba, 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 arriba Y un grito, y échale, échale Y échale sabor, salucito, compadre Y échale con el compadre, échale con el compadre Y échale con el compadre Y es que pide encima de su unidad Y el grito de la mujer, y ella no se quiera solo Y dice, 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 yo soy un problema de todos Parece que va a un país hermoso, puede que caiga en su brazo y sea un desplazo. Y me importa que acaba que termine aquí en sus ojos, me hace mirar y siento que me ahogo. A ella me importa no tiene sentido, que no le se sabe que soy un polémico. Y me importa que termine aquí en sus ojos, me hace mirar y siento que me ahogo. A ella me importa no tiene sentido, que no le se sabe que soy un polémico. Y arriba, 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 arriba. ¡Mierda, grito, grito, grito!